Es importante que estés al día con la agenda de tu iglesia para este mes. ¿Qué mejor manera de empezar este año que teniendo un encuentro con Dios? Estas son las fechas de nuestros próximos encuentros. Damas, 1, 2 y 3 de febrero. Hombres, la gloria de Dios. 8, 9 y 10 de febrero. Alabarte abre sus inscripciones a partir del 12 de enero en adelante. Del 17 al 20 de enero se hará un intensivo en donde se verá el primer nivel. El viernes primero y sábado 2 de febrero comenzará el tercer y cuarto trimestre. Mayor información en el 444-1737 o en el 311-769-0580. Ya estamos listos para el inicio de clases de IMEIS, Instituto Ministerial del Espíritu Santo. 12, 13, 19 y 20 de enero. Recuerda, para matricularte debes adquirir tu bono en las oficinas de la iglesia. Es importante que a la hora de matricularte tengas tu bono y el certificado de postencuentro. La Fundación Viento Fresco Infancia y Familia requiere un técnico en preescolar con un año de experiencia. Si estás interesado, comunícate al 381-1715 o al 444-1737. Te invitamos a ser parte de la gran campaña publicitaria de Extraño Atentamente Dios, donde llevaremos un mensaje que impactará los corazones de todos los paisas. Adquiere tu imán en el punto de encuentro. El martes 29 de enero tenemos nuestra primera vea plenaria. Ven y recibe una unción fresca y visión para este nuevo año. Tenemos a la venta el DVD El Guardián del Bosque. Un hermoso recuerdo que vale la pena tener. Consíguelo en el punto de video.